¿Qué es la Fuerza Laboral? La Fuerza Laboral es la que le pega directamente a la primera línea del estado resultado de las compañías. Entonces, no sacamos nada teniendo excelentes productos y servicios si es que no tenemos bien alineada a esta fuerza de venta. En este curso, conoceremos cómo las fuerzas de venta se convierten en una de las principales fuentes de valor para los clientes y también para las compañías. También la importancia que tienen las personas, es decir, vendedores, supervisores, gerentes, para el ciclo completo de venta. También conoceremos qué métricas son las que más impactan en las ventas y finalmente los otros factores clave que nos pueden ayudar a mejorar nuestro resultado comercial. Por otro lado, también podremos compartir experiencias en una clase presencial en la misma Universidad de Chile.